Hola a todos, nuestra mentoría se llama caro o barato y tiene como objetivo fundamental indagar o predecir si un precio es más caro o más barato en relación con otro, analizando principalmente los productos de consumo masivo. Bueno, dentro de la mentoría somos dos grupos que si bien trabajamos durante el año en forma separada, teníamos bastante comunicación entre nosotros y hacíamos muchas puestas en común, entonces cuando había algún problema o teníamos algún hallazgo importante, lo compartíamos y por eso decidimos realizar una presentación en común. Cuando las mentoras, Julita y Sofía, nos presentaron un poco el proyecto y nos surgieron varios interrogantes que creemos que son bastante comunes cuando uno analiza el tema de los precios. Algunos de estos interrogantes son ver si los precios son más caros o más baratos en alguna región o en alguna provincia, si me conviene ir a algún tipo de súper, decir bueno voy al disco o voy al Mariano Max, u otras cuestiones más precisas de decir qué producto me conviene comprar y de qué marca, qué medidas, qué cantidades son más baratas y esas cuestiones. Creemos en realidad que buscar respuesta a estos interrogantes fueron un poco la motivación de los trabajitos durante el año, entonces bueno a continuación voy a contarles un poco los datos con los que trabajamos y nuestro plan de acción. Con respecto a los datos con los que trabajamos, nuestra principal fuente fueron los precios reportados por el programa de Nación, Precios Claros, en este programa todos aquellos comercios de Argentina diariamente tenían que reportar los productos de consumo masivo y el precio con el precio con el que se encontraba en ese momento. Estos fueron nuestras principales fuentes de información, nosotros trabajamos principalmente con cinco fechas distintas y con tres dataset diferentes. Un dataset, como mostramos ahí en la presentación, un dataset era con la información de los productos, donde ahí teníamos varias características de los productos que fuimos analizando, con respecto al dataset de precios solamente relacionaba el precio, el producto y la sucursal que lo reportaba con la fecha y por último el otro dataset fueron la información de las sucursales que principalmente era para ubicar la sucursal regionalmente, o sea ver qué provincia o qué localidad estaba. Con respecto a nuestra metodología de trabajo, a continuación les voy a mostrar nuestro pipeline, donde en un primer momento lo que hicimos que fue con ayuda de las mentores fue la extracción de los datos, que son los tres datasets que nombré recién. En un segundo plano se realizó las tareas de exploración y curación de datos, que si bien fue la parte más fuerte o más densa de la mentoría, creemos que fue muy útil porque nos permitió conocer los datos que estábamos trabajando y nos permitió tomar decisiones orientadas a nuestro objetivo de predicción. Bueno, durante la etapa de curación tuvimos que realizar varias transformaciones en los datasets y esto nos permitió realizar la selección de los features y por último poner a prueba los distintos modelos de predicción para elegir aquel que mejor ha ajustado. Y bueno, por último se construyó una API como cierre de nuestro trabajo, donde vamos a poder predecir si un precio es más caro o más barato. Bueno, a continuación vamos a contarle con más detalle cada uno de los pasos que fuimos haciendo en este tiempo. Bueno, buenas tardes. Cuando empezamos a analizar un poco los datos, observamos que había una gran dispersión de precios entre regiones y provincias. A nivel región, observamos que Norte, Grande y Cuyo tenían una mayor participación de precios bajo. Mientras que la Patagonia, tiene una mayor participación de precios alto. Cuando nos adentramos más a nivel provincia, podemos encontrar que Santiago, Estero, Jujuy y Catamarca eran los que poseían precios más bajos, mientras que Neuquén, Chubut y Santa Cruz eran los que tenían los precios más altos. Un poco lo que podemos observar acá en la filmina, es algunos de los productos, como mencionaba anteriormente, a nivel de precios, donde se podían encontrar. Por ejemplo, el whisky, 25 años, Chivas. En Mendoza costaba 22.728 pesos, mientras que en Neuquén, 34.417 pesos con 15. Otro producto importante a destacar fue la leche, que en San Juan costaba 47 pesos, y en el Chaco 75. El champán, uno de los productos también que tenían esta gran diferencia, por ejemplo, en la parte de Tucumán, costaba alrededor de 2.649 pesos, y en la provincia de Buenos Aires, 7.119 pesos. Y por último, el arroz, que en Buenos Aires costaba 57 pesos, y Río Negro, 94 pesos. Cuando hicimos un poco un análisis más profundo a nivel de datos, encontramos algunas cosas raras, como los productos que ven a continuación, donde generalmente el promedio de algunos precios, era 60 pesos, y se encontraban a 26 pesos con 20 en algunos sectores. Esto llevó a que tengamos algunas diferencias de registros, entonces, esto no sabíamos si estaba mal escrito, mal codeado a la hora de cargar los data sets, o eran propios los precios. Otra de las falencias que encontramos, fueron las que la mayor de los productos no tenía categoría. Estas categorías que nosotros las consideramos fundamentales para poder clasificar el producto. Al no tener categoría, esto llevó a que tengamos que, de alguna manera, poder identificar cada producto, y la forma que se nos ocurrió fue de ser dummy de las palabras más frecuentes de producto. Esto llevó a que nuestro data set se convirtiera en una matriz rala, con muchísimas columnas. Otra de las dificultades que encontramos, fue que el nombre del producto, el nombre del producto, generalmente siempre tenía la unidad de medida, pero la presentación del producto no coincidía. Entonces, esto llevó a que tengamos que unificar esta parte, y tomar una conclusión de poder unificar los precios, según lo que decía el nombre, y no por la presentación que nos comentaba el data set. Otra de las falencias que encontramos, fue que habían productos con el mismo ID, pero con diferentes precios. Acá nos detenemos un poco con el tema de que encontramos, a nivel de data set, encontramos varios sublayer, generalmente se utilizó un método de set-alcourt en primera ocasión, que es, más que todo, más o menos, la división estándar de la media del producto. Y otro método que se utilizó, fue el IQR, que es a través de la obtención de un array por intercuartiles. A nivel medida, encontramos una nueva medida, PAX, lo cual nos generó muchísimo tiempo en poder extraerla, pero no nos sirvió de mucho, ya que fue eliminada en el momento de realizar correlaciones posteriores. Acá lo dejo, bueno, con mi compañero Gonzalo, que le explicará un poco de algunos hallazgos. Entre los hallazgos que extrajimos del haber trabajado con este tipo de datos, el primero que mencionamos es la importancia de trabajar siempre manejándonos con las mismas unidades de medida entre los distintos productos. Un ejemplo cotidiano que uno puede visualizar es, en este caso, el champagne, que lo elegimos para mostrarlo. Una botella de 750 centímetros cúbicos cuesta 31.000 y una botella de 700 centímetros cúbicos de whisky costaba 35.900 pesos. Ahora, estos precios por ahí no son tan comparables con lo que podría llegar a ser una gaseosa. ¿Qué tanto más sale el whisky que una coca o que un litro de leche? El primer inconveniente es que no están expresados en la misma medida. Y cuando uno los reexpresa, obviamente, los productos se hacen mucho más caros. El champagne, que costaba 31.000 pesos la botella, por litro, en realidad, nos cuesta casi 42.000. Y el whisky, de 35.900 pesos la botella, pasó a 44.900 pesos. El caso más fuerte o más notorio que encontramos fue la máscara para pestañas que costaba el potécito 815 pesos. Pero cuando uno lo analiza en kilos, cuesta más de 400.000 pesos el kilo de máscara para pestañas. Por eso, nuestra reflexión acá es comparar los precios por artículos es bastante engañoso. Una vez que logramos estandarizar las unidades de medida de los productos, es decir, toda esta multiplicidad de unidades distintas, centímetros cúbicos, mililitros, metros, unidades, kilos, gramos, en un conjunto más estándar, litros, unidades, metros y kilos, pasamos a construir cómo íbamos a evaluar si un producto era caro o barato estando en un contexto inflacionario. la idea que tuvimos fue definir un bien numerario que es un bien en términos del que vamos a medir todos los otros bienes que vamos a tener en nuestro conjunto de datos para poder capturar algunas variaciones en ese precio relativo. Como comentó Lays al principio, nosotros éramos dos grupos que iban trabajando en paralelo y compartiendo los hallazgos que iban teniendo. El grupo 1 eligió trabajar con un bien numerario que era la mayonesa y el grupo 2 eligió trabajar como bien numerario la pasta dental. La característica que tenían estos dos bienes particularmente es que estaban disponibles en todas las provincias y para todas las fechas. Algo que es bastante importante porque nos permitía hacer una trazabilidad de los precios en todas las extracciones de datos con que contábamos. ¿Qué es lo que podemos ver de estos bienes numerarios que elegimos? Primero nos pueden llegar a facilitar un poco la interpretación en estos contextos inflacionarios que mencionábamos. A ver, si sabemos que una gaseosa vale 3H de mayonesa, cuando encontremos que una gaseosa esté costando más de 3H de mayonesa, puede ser que la gaseosa se haya hecho más cara o que la mayonesa se hizo más barata. Por otro lado, entre nuestros mismos productos numerarios, encontramos que una pasta de dientes es equivalente a 2H de mayonesa. Con toda esta información que nosotros recabamos y toda la transformación que hicimos en el dataset, procedimos luego a realizar la estimación de modelos que les va a comentar ahora mi compañero David. Gracias, Gonzalo. Luego de realizar toda la depuración de la información, preparar los datos y seleccionar las características, generamos las damas correspondientes, procedimos por el volumen de la información que existía a utilizar un sampling de aproximadamente un 20% de la información para poder hacer los primeros entrenamientos del modelo. Esa tarea involucró distintos algoritmos entre los cuales utilizamos LSB Regressor, SGD Regressor y Gaussiano, más vecinos cercanos, Voting Regressor y Random Forest. En una primera instancia entrenamos el algoritmo sin utilizar los precios relativos del tiempo t-1 y obtuvimos métricas bastante pobres tal cual se reflejan en el primero de los cuadros esta fin razón por la cual incorporamos una feature adicional que es el precio relativo en la unidad de tiempo t-1 de manera de poder con ese enriquecimiento del dataset obtener mejores métricas de predicción. Una vez que conseguimos obtener esas métricas procedimos con una cuenta en C-CAT a entrenar el algoritmo completo allí podemos detectar que en el caso de vecinos cercanos y Voting Regressor y Random Forest teníamos muy buenas métricas y el tiempo necesario para poder hacer los entrenamientos del modelo eran muy inferiores respecto de SGD por ejemplo en el caso del Regressor de Lausiano de Marga Díaz razón por la cual decidimos para el MVP para el mínimo producto viable utilizar Voting Regressor para poder realizar una API con el modelo entrenado ahora mi compañero Leo va a hablar acerca de Cluster Gracias Darío Bueno nos toca ahora el momento de algoritmos de aprendizaje no supervisado en nuestro caso lo que queríamos era encontrar una manera de agrupar todos estos productos y ver si podíamos lograr tener esa información que no venía con el dataset original que está relacionada con las categorías entonces nos pareció como una buena oportunidad de poner en juego las capacidades de estos algoritmos acá lo que podemos ver a mano izquierda es una tabla es una extracción un ejemplo de esta famosa matriz RALA que estuvimos hablando anteriormente en donde tenemos todos los productos con su nombre y en algunos casos la marca y estamos buscando una manera de representarlo a través de bueno un montón de variables dummy que iban a tener su valor correspondiente en el caso desaparecía o no la palabra cuando estuvimos corriendo estos algoritmos estábamos corriendo con una matriz un dataset que tenía como unas 30.000 40.000 filas y unas más o menos 3.000 columnas casi todas si no es que todas eran ceros y uno de esa manera queríamos ver bueno cómo va a ser un algoritmo no supervisado para poder agrupar corrimos diferentes tipos de algoritmos como el camins y el minshift diferente cantidad de clúster corrimos algoritmos con 10 clúster con 20 con 60 con 80 y siempre llegábamos al mismo formato al mismo patrón en donde había un clúster por lo menos que se llevaba casi todos los productos que englobaba casi todos los productos entonces nos encontramos en una situación en donde no nos estaba por así decirlo sirviéndonos mucho este approach entonces las mentoras nos guiaron y nos dijeron por qué no tratan de utilizar menos cantidad de clúster pero vayan integrando dentro de cada clúster entonces bueno lo que les traemos acá es uno de estos ejemplos la primera iteración particularmente en donde decidimos solamente encontrar cómo se agrupaban estos productos en 5 clúster y bueno las iteraciones siguientes las fuimos haciendo en cada uno en este caso le traemos la primera iteración en donde por ejemplo tenemos el clúster 0 en donde el algoritmo por algún motivo fue agrupando aquellos productos que contenían la palabra chocolate galletitas la marca Carrefour los productos sin marca como vemos productos que venían en bandeja o por ejemplo el clúster 3 que estuvo agrupando aquellos productos que contenían la palabra queso desodorante trozado serenísimo aerosol igualmente con el clúster 4 con limpiadora agua tapas gas bueno evidentemente hay hay oportunidades de seguir explorando y de seguir clasterizando en cada uno de estos agrupamientos que encontró el algoritmo y bueno llegamos a una de las últimas partes queremos compartirles algunas experiencias algunas conclusiones de lo que fue todo este viaje en la diplomatura en la mentoría consideramos que es una oportunidad mejor es muy interesante poder analizar esta tendencia de precios este esquema de precios y productos considerando mejor dicho la estacionalidad de estos de estos productos ya que todos conocemos que hay productos que son más caros en cierta época del año debido a su demanda y que luego en el resto del año son mucho más baratos entonces este juego de cómo un producto sube o baja al margen de o mejor dicho no solamente con la inflación es un dato interesante para tener en cuenta también lo que vimos por ejemplo es que uno utiliza una fuente de datos digamos oficial porque estos productos o todos estos datos están publicados en un portal del gobierno pero nos llama la atención que no tenga por ejemplo la categoría entonces bueno al margen de nuestra fuente de datos no siempre vamos a tener los datos como queremos entonces bueno eso fue un poco un aprendizaje que queríamos compartir también también consideramos muy interesante utilizar otras técnicas para representar los productos que no sean solamente expandir las en variables dami sino capaz que podríamos introducir técnicas de lenguaje de procesamiento del lenguaje natural para representar estos productos y no tener matrices tan 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 grandes y bueno también otra de las cosas que queríamos compartir es que nos hemos estado dando cuenta como a medida que uno va transitando esta limpieza esta exploración de dataset la limpieza no siempre es un sinónimo de que estamos dejando los datos más limpios valga la redundancia sino que a veces en la limpieza misma podemos introducir algunos errores entonces llega un momento en donde uno está haciendo un poco de equilibrio entre cuánto limpio y cuánto error me significa esto así que bueno esto fue en un pantalazo todo lo que hemos estado trabajando y vamos a finalizar mostrándole las APIs que estuvimos desarrollando así que Darío te voy a estar dando la pantalla para que nos compartas muy bien como parte final del trabajo que realizamos una vez que teníamos el algoritmo entrenado con aquel algoritmo que mejor predicción nos daba lo que procedimos a hacer fue dos componentes uno es una API hecha en Flash con Python que nos permite pasarle un identificador de provincia un código de barra de producto e informar el precio que está visualizándose en el retail en el supermercado y lo que nos indica la API es si ese producto en función a la predicción está caro o barato en este caso estamos informando 200 pesos el modelo predice que tendría que estar a 51.15 entonces nos indica que está caro si por el contrario pusieron un precio menor a 51 pesos entonces nos dice que está barato eso desde ya son estas dos peticiones que se ven aquí en el server de la Resaf por otro lado para verlo materializado desarrollamos una aplicación en React web responsive y también un APK que nos permite escanear un producto un código de barra de un producto en este caso es un café una marca de café escaneamos el código de barra le pasamos un monto indicamos la provincia vamos a dejarlo en Córdoba la aplicación nos indica que dado el precio que nosotros le pasamos y el precio que está predice el modelo para ese producto en este caso está caro y por el contrario procedemos a escanear nuevamente el código de barra de ese producto y le damos un precio inferior para la misma región la aplicación nos indica que está barato esta aplicación está en modo web responsive y también le damos un APK muchas gracias eso es todo lo que tenemos para hacer desde el lugar que comenzamos que fue análisis y visualización curación de los datos la preparación la selección de las características y finalmente entrenamiento de un modelo tanto local como en el SECAT para llegar a una aplicación con un API hemos transitado todo el camino del país donde más y más muchas gracias 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 Gracias.